Bien, señoras y señores, consejeros de ANEP recorren Artigas, Bella Unión y Salto. Abrimos comillas, en este comienzo de clases recorremos el interior del país brindándole el apoyo a los docentes y alumnos. El año 2020 nos dejó aprendizajes y este año volviendo con la presencialidad a las aulas con todo el protocolo correspondiente. Hoy estamos dando inicio a los cursos en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación media, tanto la de secundaria como la educación técnica profesional, la educación agraria. En ese sentido, acompañando a las comunidades, viendo cómo hemos podido orientar y cómo se ha podido llevar adelante por cada uno de los colectivos estos grandes desafíos de volver a clase y de volver con la mayor presencialidad posible. Como docente, maestro y profesor, ¿cómo lo ve este comienzo de clase atípico por la pandemia en nuestro país? Así es, nosotros en el año 2020 tuvimos la gran oportunidad como país, como ciudadanos, de tener presencialidad, de haber podido volver a la presencialidad en distintas formas, sin lugar a dudas, pero hemos podido volver. Y para este año nos hemos ido preparando y se ha ido coordinando de parte de distintos grupos técnicos, de distintos grupos profesionales, docentes, que empezaron a pensar por allá por septiembre del 2020, primeramente cómo culminar el año, luego cómo darle continuidad, y eso fue resultado de las actividades de enero y de febrero en distintos niveles educativos, y ahora para este inicio de clases, lo cual quedó finalmente determinado en un documento a fines del mes de enero. Y bueno, lo que se ha podido es avanzar después desde cada una de las inspecciones, de cada uno de los colectivos, para lograr esta mayor presencialidad, este asegurar aprendizaje para todos los estudiantes en las mejores condiciones. ¿Cómo lo ve en la parte sanitaria a los edificios que ha visitado? Los edificios se ha tenido un especial cuidado, tanto desde la administración central, o sea, desde los órganos de infraestructura, desde las organizaciones de lo que son las inspecciones, y fundamentalmente de los propios centros educativos y de las comunidades, escuelas, liceos, en los cuales hemos estado recorriendo, que se encuentran en condiciones, que se encuentran preparados, organizados, con los elementos necesarios, asegurando una presencialidad cuidada, una presencialidad en la cual los estudiantes, como recién estuvimos conversando con algunos de ellos, el tema del alcohol en gel, tenerlo presente, el lavado de manos, el asegurar el distanciamiento, el asegurar espacios de ventilación, ya sea en el aula, como actividades fueras de la misma. En la parte de primaria, como maestro, una evaluación de la virtualidad en el 2020. Fue todo un desafío. Nosotros hemos venido durante años trabajando con formatos, con herramientas tecnológicas, las cuales se han ido desarrollando paulatinamente. El año 2020 nos enfrentó a una realidad en la cual teníamos que hacer uso porque era la forma de llegar a las familias, de llegar a nuestros estudiantes.